dice a él, se terminó y él le dice ¿qué cosa? ¿la comida? no, lo nuestro no me asusté, pensé que nos habíamos quedado sin comida pero acá podemos dar un musar acá podemos, es un chiste con musar hoy en día la gente se separa por cualquier cosa, está muy mal hay que, a veces hoy en día es todo descartable no, se pelea, se pelea el matrimonio se busca, no, porque acá es como el chiste es un chistecito pero podemos hablar de que hay que que una persona que hace divorcios por tonterías no, hay que salir del matrimonio a que no sabéis que hace una piña cuando se va a una fiesta de mandarines una piña fue a una fiesta de mandarinas ¿entendieron? ¿qué hace ahí? ¿qué hace? es una piña colada muy mal porque no porque las fiestas son de mandarinas ¿tú qué hace la piña ahí? colada un cien por ciento el mes pasado contraí matrimonio contraje y sí, tonto no voy a ir en pijama contraí matrimonio contraje mami mami a que no adivinás dónde estoy la mamá dice hijo ahora no puedo habla ahora no puedo hablar llamame más tarde no puedo solo tengo derecho a una llamada está en la cárcel ¿eh? ¿eh? la mamá dice